Portal 2, lanzado en abril 2011, siendo la secuela del primer juego portal, sinceramente este juego originalmente no me lo iba a comprar, de hecho, no me llamaba la atención, simplemente era una secuela de un videojuego que tampoco me llamaba la atención, eso fue, hasta que Xbox Gold lo dio gratis, en ese momento como ninguno de los juegos de Gold me gustaban, le di una oportunidad y me lo instalé. Rápidamente se volvió uno de mis juegos favoritos, su historia, sus personajes, eran entretenidos, así que, después de haberme lo pasado miles de veces, y estar inactivo más de 3 meses, hoy les traigo 15 curiosidades de Portal 2. Los acontecimientos de Portal 2 ocurren después de Portal 1 y el Kong y Radman, además que al menos pasaron 9 años antes del primer capítulo del juego. Henry Stickmin, más específicamente en robando el diamante, hay una referencia a la pistola Portal. Algo chistoso de Glados, es que desarrolla un miedo a los pájaros, debido que uno se la estaba comiendo, cuando estaba es su forma de patata. ¡Ah! Un pájaro, mándalo, es malo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es el pájaro! ¡Corred! ¡No tengo un plan para esto! ¡Abortad! ¡Olvidad el entrenamiento! ¡Uy! ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no corréis? ¡Vuelved! ¡Está al mando! ¡No sois máquinas de matar! ¡Era mentira! ¡Corred! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Hay que abortar la misión! ¡Retirada! 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 ¡Os habéis! ¡Misión abortada! ¡Retirada! ¡Dios! ¡Hemos perdido! ¡Se acabó! Atlas y Pebody, aparecen después de derrotar a Wadley. Portal 2 se descubrió gracias a los arcs, en donde los jugadores en el primer juego tenían que acercar las radios del juego a lugares específicos, después, ponían el sonido en un espectrograma y listo. La razón de por qué pudimos colocar un portal en la luna en la batalla final, es porque el gel de conversión está hecho de piedras lunares. Hay dos logros que los consigues, al seguir las órdenes de los robots, llamados a buen entendedor y migozo en un fozo. Hay un logro llamado, expresión corporal, en donde aparece Pebody haciendo una pose que ya muchos conocen. El nombre de Glados Patata, es Potatoes. En Xbox 360, Xbox One y en Xbox Series, podemos conseguir un accesorio para nuestro avatar de 360 al completar el juego, en donde nuestro personaje utilizará la pistola portal y un cubo de compañía. En una parte del juego nos podremos encontrar un salvavidas del Borealis. Chella es adoptada, y esto es confirmado por Glados, ya que en una parte del capítulo 8, Glados dice lo siguiente. Y hablando de Chella, esta aparece en los extras, más específicamente en de las botas amortiguadoras. En el juego hay tres diferentes pistolas portal, sin contar la dañada que solo genera portales azules, solo hay tres las cuales son, la pistola de portales dual, la pistola de portales azul de Atlas, y la pistola portal naranja de Pebody. Sinceramente, no sé cómo terminar este video, así que lee una teoría mía, jajaja. Posiblemente las torretas caja, estén basadas en las cajas trampas, que fue un enemigo descartado. Puff, ya termine, mi opinión sobre el juego es que si lo ven en oferta, instalelo, no se arrepentirán, además pueden jugarlo con un amigo con el modo cooperativo. Eso es todo por hoy, soy el pibe Patricio, alias Patricio Estrella, y nos vemos en otro video, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!